Dice esta bella alabanza, alabia al Señor con todo su corazón Y adoramos Asistía la honra en la gloria, amado Rey Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí Vente, alabia al adoración, es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí, Señor Una alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor Y alabaré Oh, mi salvador, porque tu heredito te adoró, Dios Te cantaré Oh, mi salvador, porque tu heredito te adoró, Dios Porque no tenemos nada que darle a nuestro Padre Más que lo bruto de nuestros labios Y adoramos, amado Y adoramos, amado A gloria al Señor con todo su corazón Con este canto te vengo a decir Que yo te amo con el corazón Que yo te amo con el corazón Un alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor Y adoramos, amado Y alabaré Y alabaré Oh, mi salvador, porque tu heredito te adoró, Dios Te cantaré Te cantaré Oh, mi salvador, porque tu heredito te adoró, Dios Oh, mi salvador, porque tu heredito te adoró, Dios Amén Gloria sea al Señor Dígale ofrenda de palmas al Rey que vive y permanece para siempre Agradecemos al hermano Luis por la invitación Muchas gracias por la confianza Venimos de la Iglesia de Dios Nueva Jerusalén De la aldea Los Alizos, San Pedro Anécta Hemos estado con todo nuestro corazón Y gracias por el santo privilegio Bendiciones allá a nuestra hermana Adriana Saludos cordiales allá donde Persevera también, verdad Queremos ahí dejar el espacio Armando Luis López Ya está listo, siervo, venga para acá Le vamos a dejar su espacio también Porque también es parte del salmista del Señor Así que el espacio suyo, siervo, sea bienvenido acá a este escenario Y el espacio es suyo Gloria al Señor Estamos contentos hermanos No, no, estamos contentos Como lo demuestra usted si viene contento en esta mañana Va, denle más fuerte pues Que se escucha hasta allá por allá Decían los hermanos Ahí nos mandan comida Porque están trabajando abajo Y estamos muy contentos Porque nos gozamos con ustedes Decían ellos Los hermanos que están trabajando Hermano pastor Dios le bendiga Hermano pastor local Hermana pastora Muchas gracias por estar aquí Acompañándome Yo sé que Desde hace días Estamos programando Hace seis meses hermano pastor Y hoy se llegó la fecha Y hemos dado lo mejor Para el Señor Dios bendiga ahí a su hermano pastor Que lo invitamos Hermano pastor decía Invitamos varios hermanos Pero creo que están muy ocupados Les bendiga a los hermanos Ahí que nos están visualizando Producciones Mama Su amigo Felipe Señor le bendiga Hermano Edilzer también No estaban mis planes No estaban mis planes Que él iba a coordinar Hermano coordinador Dijo hermano Luis Quiero 500 más y voy No pues el dinero se terminó Así que no pudo venir Ah son bromas No pudo venir Porque supuestamente Tuvo un compromiso más Pero el Señor Lo va a bendecir Donde quiera que está En especial Ahí a mi esposa A ser si Quien dice que Mi esposa Ayer decía Mira decía Ella Hemos llorado Hemos sufrido Juntos en la cocina Cuando todos ustedes se fueron Y nos quedamos solitos Cociendo la carne Nos pusimos a meditar Y cuando teníamos Una casita bien Pequeñita hermano pastor Una ocasión Llovió fuertísimo Entró agua En la casa Entró agua Ella con todas sus cositas Lo sacamos Y me dijo No quiero esta vida Yo quiero una vida mejor Vaya déjame pues Yo voy a viajar a los Estados Unidos Está bien Me dijo Me fui cinco años Pues hace pocos días Llegamos y tenemos esta casita Que está por acá Han pasado cosas hermanos Quiero invitar a mi esposa Yo sé que ella Me ha apreciado mucho Juntos hemos llorado Dale más fuerte pues Para el Señor hermanos Es muy tímida Nos han criticado mucho hermanos Hasta los cantantes Hasta los cantantes Nos han criticado Hemos estado en boca De mucha gente Nos han dicho muchas cosas Justamente un día Que venía una actividad A media noche Estuvimos acá Y escuchamos muchos chismes Ella decía Déjelo Usted siga adelante Pero aquí estamos hermanos Y quiero invitar a mi esposa Que venga por acá Y hoy vamos a cantar un canto Los dos Que dicen No se anima dice Si se anima Ya viene Pues anímenle con fuertes palmas Para que ella también se quite Ahí su tristeza A mis papás también Los quiero agradecer por apoyarme A mis suedros Y déjame decirle que Ha llorado mucho Hemos llorado No va a cantar dice Porque sus lágrimas No va a poder Que podría decirles No tenemos palabras Como agradecerle al Señor Muchos dirán Hermano Luis tiene dinero No tenemos dinero hermanos Dios lo ha visto No tenemos dinero Cuando iniciamos nuestra casita Iniciamos con 20 mil quetzales Viene mi cuñado dice Para terminar necesita 200 mil Y nosotros solo con 20 mil Hermano Welmer Dios te bendiga Recuerdo cuando dijo Aquí Dios me muestra Una casa grande Y nosotros andábamos sin dinero Apenas había un montón de piedra Había nido de marranitos Había nido de pollos En especial también A los albañiles A mi primo Ariel Cuando estuvieron siendo El Sanjeado Fue un mes de marzo 18 de marzo Cuando yo grabé El volumen número 7 Yo andaba en Panajachel Grabando El audio Perdón el video Si no estoy mal Ellos decían Aquí ya no queremos trabajar Porque hay mucha pulga Nosotros vivimos En muchas pulgas Ahí se fueron Muy llenos de pulgas Pero hoy Le decimos Señor Muchas gracias Porque nos has regalado Nuestra casita Les vuelvo a repetir Nos han tirado mucho Mi esposa se ha dado cuenta Nos han criticado bastante Este se hace porque tiene No, no tenemos nada Sin duda hermano pastor Se ha dado cuenta A veces hermano pastor En présteme dos mil quetzales Le pago en un mes Y hay veces hasta el año La estoy...